¿Cuál es la razón por la que yo he venido aquí? Cada vez que tú saltas a un nivel más arriba en tu carrera es algo que tú necesitas pensar y que tú vienes con más que nada con mucha ilusión, mucha ilusión y yo vengo aquí y yo quiero jugar en segunda, yo quiero enseñar a todo el mundo que yo puedo jugar en segunda y claro que mi hermano lo ha hecho lo mismo también y yo quería hacer eso y sí, estamos aquí y va a tener una temporada muy buena. Físicamente yo vengo de estar parado un par de semanas sin hacer nada, pero yo me encuentro bien, el club quiere que vamos poco a poco para integrarme para que estoy perfecto en el primer partido de la temporada, pero yo creo que, yo no sé cuándo, pero uno de los amistosos, pues vamos a pinatar, estoy bien y me encuentro bien. Pues Samuel es más delantero, yo creo que un poco más rápido, él va uno contra uno, un poco más y de verdad es un poco difícil de describir, pero si ves nosotros y ojalá que tú puedes ver Tenedife contra Ibiza y nosotros los dos jugamos, pues tú ves que somos jugadores diferentes.